Bienvenidos a la etapa 8 del Giro de Italia de 2018 con 209 kilómetros, jornada de media montaña con un puerto final de segunda categoría. Simon Yates lleva la camiseta rosa escoltada por Tham du Molin a 16 segundos y en el tercer puesto Esteban Chávez. Domenico Pozzovivo y Thibaut Pinot ocupan el cuarto y quinto lugar a 43 y 45 segundos respectivamente. Una etapa poco emotiva en el inicio, pero que la historia la recordará siempre. Comienza la jornada y como es natural los corredores promueven la búsqueda de una fuga, a proyectar e intentar ganar la etapa en una escapada. Este proyecto de fuga se plasma con 7 corredores, entre ellos un colombiano Rodolfo Torres. El pelotón deja que se vaya el grupo, ninguno de ellos pone en peligro la posición de los favoritos. La etapa se caracteriza por pequeñas subidas y una parte llana, donde se podría presentar fuerte viento. El temor de los favoritos son los cortes que se puedan presentar y luego el final de la etapa en alto se puede convertir en un desastre. La lluvia se asoma en el puerto final de Montevergine Mercoliano, esperando a los ciclistas y dándole más emoción a la etapa. Pasan los kilómetros y la fuga se va desboronando. El desorden entre ellos permite que el pelotón principal recorte segundos. El Micheltown Scott de Esteban Chávez es quien controla el grupo y va en búsqueda de los fugados. Comienza el puerto y la ventaja de la escapada va muriendo. El pelotón de favoritos compacto, no hubo complicaciones. La escalada se convierte en un escenario peligroso. La lluvia protagonista, sumada a las 18 difíciles curvas que hay que pasar. Una de esas curvas hace que Chris Froome vaya al suelo abruptamente y con esto arrancan las emociones del puerto. Sus gregarios bajan en búsqueda del británico, una ayuda necesaria. La caída hace despertar la ambición de Froome por sacar ganancia de la etapa. Comunica al equipo que deben tirar fuertemente, el Sky ahora adelante por orden del general Froome. Mala noticia para los fugados y para uno en especial, el holandés de 24 años, Bowman, que intenta hacerse con la etapa en solitario. El pelotón tiraba con fuerza, pero parecía que los favoritos hubieran hecho un trato de no hacerse daño. Ninguno lo intentaba. Faltaban menos de 2 kilómetros para el holandés. Se veían las caras con tranquilidad. Entre los líderes de equipo y el empujón que dio Froome despertó las hostilidades. En la cabeza de un estar se estaba forjando las ganas de etapa. La oportunidad de atacar estaba servida. Arranca un hombre vestido de blanco. Sale con tanta potencia que vuela entre los favoritos. Con piernas y mente ambiciosa. Es el líder de los jóvenes. Es Richard Carapaz. Un brutal escalador ecuatoriano arranca por la etapa a falta de 2 kilómetros. Deja atrás el pelotón de los favoritos. No tuvo que pedalear mucho para dejarle el viento en la espalda al holandés de la fuga. Carapaz, un joven que hace unos pocos años se llevaba varias victorias en el territorio colombiano. Y que hoy cumpliría un sueño. El sueño de ganar una etapa en una gran vuelta. Las lágrimas estarán hoy en toda latinoamérica. La emoción de ver ganar a uno de los nuestros inunda el corazón. Hoy fue el mejor. Hoy atacó con todo lo que tenía. Y hoy tiene su gran premio. A 7 segundos llegaron David de Formolo en segundo lugar y Thibaut Pinot en tercer lugar. Los demás favoritos también con el mismo tiempo. Una etapa para la historia. La primera vez que un ecuatoriano gana una etapa en el giro de Italia. Carapaz, nace como una gran estrella para el movistar. Y ahora ocupa el octavo lugar en la general. Sueña con ser parte del podio o con el título. Los colombianos líderes de equipo con el mismo tiempo. La montaña llega al giro de Italia y le da el mejor sabor. Las mejores emociones. Mañana también una etapa dada para vivirla al 100%. Dos puertos de primera categoría y un puerto de segunda categoría. También con final en alto. Brutal. El giro ya comenzó a sentirse. Que bonita historia se vivió hoy. Espero tu like para que alcancemos la meta de los 10 mil. Comenta un mensaje de apoyo a Richard Carapaz y comparte esta historia que hoy debe ser contada en todo el mundo. El botón rojo también te espera para que te suscribas. Nos veremos pronto. Chao, chao.